hola chicas y chicos bienvenidos un día más a mi canal bueno hoy es lunes los lunes ya sabéis que no grabo blog pero estoy a punto de entrar en la consulta mono médica no me van a hacer pruebas de alergia que según me dijo el médico pues me van a pinchar cositas por aquí e irán viendo a ver si realmente tengo alergia o no aquí sigo con mis ojos desde que me estoy dando el ungüento antibiótico pues me han mejorado los ojos que hay que decirlo y el orzuelo esto que tenía aquí que pensaba que era el suelo pero que tenía el conducto obstruido yo creo que sí que está mejor ya no me duele y tal bueno seguimos seguimos adelante estoy ya un poco de bajón porque al final pues cuando ves que tu salud no está al cien por cien viene un día otro día otro día y al final pues psicológicamente una se viene un poco abajo ya veis que tengo el ungüento todo brillante pues porque me estoy dando la crema a rajatabla cada ocho horas no me he pintado la cara desde hace cuatro días bueno pues nada vamos a tengo aquí mascarilla vamos al ambulatorio luego luego os cuento cuando salga de allí a ver si se ha visto algo o no es que no sé realmente cómo funciona esto qué y 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 ya estoy en casita y nada tiramos de comida de emergencia voy a tomar este salmorejo que bueno ahí voy a sacar los jamoncitos pena que no tengo huevo cocido tengo estos taquitos de jamón light jamón curado están bastante bien porque no tienen nada de grasita y esto es lo que voy a comer dejar que coma que descanse un poquito y luego os cuento cositas porque aquí algo se algo se ha visto algo hay algo hay pero bueno aquí todavía no está nada decidido bueno lo dicho dejar que coma tranquilamente y luego charlamos ya voy tarde al cole acabo de salir del gimnasio se me ha hecho súper tarde pero hoy me he dado mascarilla en el pelo y he estado en la ducha un montón de tiempo se me ha ido la olla salgo del gimnasio si es la hora no llego no pasa nada he llamado a otra madre y ya me está cogiendo a la peque los mayores ya no pasa nada porque las mayores ya andan solos y salen solos del cole y eso pero en fin me ha pillado el toro bueno qué bien me ha venido súper bien ir al gimnasio bailar la música me va al igual que el monte siempre os digo que es mi medicina hacer senderismo por mi naturaleza verde y bailar son mis dos medicinas bueno ahora que estoy en calma bueno ya habéis visto que me he puesto la pomada crema antibiótico a rajatabla tres veces al día me lo doy se me ha olvidado llevar al gimnasio porque he dejado el ungüento con las prisas en la mochila del trabajo pero a las mañanas a primera hora después de comer y a las noches me lo doy a rajatabla llevo como 45 días sin pintarme los ojos y nada antes de deciros los resultados de la alergia y tal y tal y cual os quería enseñar mirad estoy de estreno mirad esta camiseta la marca sabaglory se puso en contacto conmigo es una marca que su fuerte son las camisetas pero también tienen vestido mochilas algún accesorio pero mirad me han mandado seis camisetas el fuerte de ellos son las camisetas que las tienen con unos diseños súper chulos las camisetas son tipo de algodón así de toda la vida y tienen diferentes diseños hay un montón de colores tienen diferentes diseños yo cogí varios de cuello redondo porque me gusta mucho el cuello redondo hay de cuello pico hay algunas que son así tipo de tirantes y mirad esta de aquí ya sabéis que yo soy de colores sosos y bueno decidí coger esta camiseta color rosa un poquito pastel con este estampado de flores que sí que tiene pues un poquito de color y nada os voy a enseñar las seis camisetas que pedí son súper chulas se pueden personalizar las camisetas me parece pero bueno yo ya escogí diseños que tenían tenéis mil colores es una pasada y la verdad es que el tejido está súper bien y por aquí tengo las camisetas yo las he cogido de colores neutros ya sabéis que soy sosa y las he cogido pues en negro blanco beige gris vale pero los tenéis en verde azul rojo que sé que alguna de vosotras pues es de colores sé que muchos sois como yo porque me lo habéis dicho de colores un poco así más discretos y ya sabéis que yo estas camisetas se lucen mejor con vaqueros pero yo no soy amiga de los vaqueros creo que con esta falda larga también se puede lucir se pueden lucir las camisetas dicho esta de aquí es de cuello redondo mirad la largura que tienen la chica que contactó conmigo me dijo que estas camisetas tallaban pequeño es decir que cogiese una talla más de la que usaba yo pero luego estuve mirando las medidas porque te vienen las medidas en la web y dije pues no parece que sean tan pequeñas como dicen yo tengo una talla m ya sabéis peso entre 60 62 kilos mido 162 y yo por ejemplo en zara en berska en estos sitios tengo una talla m y entonces dije bueno pues si tengo una talla m tendré que coger una l encima estas camisetas yo prefiero que queden no me gusta llevar cosas apretujadas ya sabéis no prefiero que queden un poquito sueltas pero estuve mirando las medidas y dije pues es que yo creo que la m me va a ir bien y he cogido todas las camisetas la talla m y la verdad es que lo tengo bien incluso incluso grande o sea incluso grande entonces cuando me dijo que tallaban pequeño no sé esto es una m vale es una m y y bueno pues así es como me queda os comento esto pues para que lo tengáis en cuenta mirad esta camiseta es súper chula mirad qué bonita mirad qué grande es es son la talla m esta la tenéis en un montón de colores más es súper chula una camiseta blanca básica cogí también de cuello redondo es que los que tienen cuello redondo así son los que más me gustan mirad aquí pone talla m esta la tenéis en negro el tejido es como si fuese una camiseta de algodón es un tejido resistente grueso la verdad es que el tejido está muy bien no es nada fino fino luego me cogí esta de aquí quise cambiar el diseño este tiene escote pico mirad es que es súper ancha tiene un logo de un monte esta había en más colores y sosa de mí pues lo cogí en blanco es que al final el blanco como va bien con todo es o sea mirad qué ancho es parece que talla pequeño pero yo diría que no a mí me parece enorme luego este también me parecía enorme pero luego me lo he puesto y ya no parecía tan enorme vale ya no parecía tan enorme entonces no se engaña un poco vale esto engaña me lo voy a poner ahora me los voy a probar ahora luego cogí este en color negro mirad a este es de tirantes vale pero es de un tirante ancho tiene un tirante ancho escote pico escote pico las letras están en color negro estas pues eso las tenéis en mil colores en mil colores luego cogí esta gris aquí cambié un poquito este gris oscuro es precioso con este coche hay un montón de diseños yo elegí este coche por ejemplo me gustó con animal print este por ejemplo es de cuello redondo cogí tres de cuello redondo mirad pone aquí la talla m son muy chulos la verdad y por último este de tirantes de tirante gordo también vale de tirante gordo escote pico en color beige o un color marrón apagado vale es que el color beige también pues como que va muy bien con todo y lo dicho así visualmente parecen súper grandes súper a mí me lo parecen a mí me lo parecen y ahora veremos cómo queda puesto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues nada, decirme, ¿os gustan estas camisetas? La única que se transparenta un poco es esta blanca que he cogido de escote pico. Esta que tenía un estampado de una montaña. Este blanquito como que sí que transparenta un poco, ¿vale? No sé si os habéis fijado, pero este blanco, por ejemplo, que tenía este corazoncito, este, por ejemplo, no transparenta nada. A mí este es el que más me gusta. Este es mi preferido. Pero bueno, este también me ha gustado. He dicho, venga, Ale, empieza a ponerte estampados, dibujos, cositas, a ver si poco a poco me animo. Que muchas de vosotras me decís que soy una sosa. Y dicho esto, os pongo los accesos a las camisetas, a la página web, en la cajita de información, algún descuento si me han dejado, echar un vistazo por si acaso. Y ahora sí que sí, os cuento lo que ha pasado hoy cuando he ido al médico. Bueno, a ver, me han hecho unas pruebas. Claro, ahora ya estoy duchada y ya estoy limpita y no se ve, ¿vale? Pero lo que te hacen es, he sacado varias fotos. La mujer que me ha atendido ha sido súper maja. Le he dicho, oye, ¿puedo sacar una foto a estas cositas de aquí? Sí, entonces, tenía como unos botecitos para pincharme, ¿vale? Lo que hacen es, bueno, te escriben con bolígrafo para saber a cuál pertenece cada uno, ¿no? Y te van poniendo una gotita y luego, una vez que te ponen una gotita, con un pinchito, ¡pum! Te van pinchando, te van pinchando para que ese liquidillo entre dentro. Entonces, me han puesto para ver si soy alérgica al gato, al perro, al polen, dos tipos de polen o luego a los ácaros, dos tipos de ácaros y más cosas, más cosas también. Y el que estaba más abajo, el que estaba en el más extremo, ese te tenía que dar alergia sí o sí, ¿vale? Es algo, no sé lo que me ha metido, pero es algo que te provoca alergia sí o sí. Y era un poco para tener de referencia, ¿no? Entonces, luego, en función de cómo... Luego, he tenido que esperar 15 minutos, me ha dicho, venga, pon el cronómetro. Y cuando pasen 5 minutos, me tocas la puerta. Entonces, he estado esperando 15 minutos y nada, ahí se ha visto, ahí se ha visto que han salido dos... Me han salido como dos granitos, ¿vale? Entonces, soy alérgica a los ácaros del polvo, ¿vale? Pero, el tema es que los puntitos que se han formado eran pequeños. Entonces, para considerarte que eres alérgica, tenían que haber salido más grandes que el punto de referencia, que es el que estaba en el extremo y tenía que salir como mínimo de ese tamaño o más grande. Entonces, mis puntitos de los ácaros eran... No llegaban a ser del mismo tamaño, casi, 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 casi. Entonces, me ha dicho como que es una alergia leve a los ácaros del polvo y tal. Y sí es verdad que alguna vez cuando me pongo a quitar el polvo o cuando estoy en las baldas ordenando los juguetes de mis hijos, que tienen un mogollón de peluches, tal y cual, estornudo. Y yo ya había caído en eso, digo, ay, siempre que hay polvo o tal, estornudo un poco. Vale, esto ha sido el resultado. Y ahora, ¿tener alergia al ácaro te provoca esto en los ojos? ¿Lo que he tenido en los ojos? Yo, mira, tengo un lío en la cabeza, estoy que no me aclaro, estoy que no me aclaro. Y luego, la oftalmóloga me dijo que tenía alergia al polen y resulta que he dado negativo al polen. Igual sería una alergia primaveral pasajera. ¿Tengo alergia? No tengo alergia. En mis ojos, ¿qué es lo que pasa? No me entero de nada. Porque estoy estornudando y he tenido mocos, o sea, todavía a la hora de hablar se me nota casi nada, ¿vale? Muy poquito, pero o he tenido un resfriado, un catarro continuo durante un mes o dos meses. Yo con esto empecé hace dos meses, hace casi tres meses. Y primero me dijeron que era ojos secos, porque mi médico se había centrado en mirarme a los análisis de sangre del trabajo, que me había dado mal un parámetro del hígado. Y bueno, aproveché para ir al médico a hacerme nuevos análisis de sangre. El médico me dijo, y justo aproveché para decirle que andaba mal de mis ojos. Era marzo, yo creo que era marzo, así. Y él me dijo, va, pasas tiempo delante de las pantallas, va, será ojos secos, cómprate este colirio en la farmacia, tal. Y yo, bueno, pues tiré para adelante. También le dije, es que estoy estresada, no duermo, tal, igual se ve, tal, no sé qué. Pero luego resulta que no, empeoré y dije, voy a ir a la oftalmóloga. Le llamé a la oftalmóloga y me dijo, va, será ojos secos seguramente. No te puedo dar cita hasta después de Semana Santa, porque después de Semana Santa, tal y cual, fui a Londres. En Londres me mejoró el tema de los ojos, pero luego fue volver aquí y al de una semana volvía. O sea, llevo como dos o tres meses mal, mal de mis ojos, mal de mis ojos. Entonces ya, el viernes pasado lo visteis, el viernes toqué fondo de nuevo y esta vez dije, voy a ir al médico. Yo si voy al médico es porque realmente lo necesito, porque pocas veces me pongo enferma. Yo, para bien o para mal, para bien o para mal, cuando me duele algo, estoy enferma, sigo pa'lante, aguanto, 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 ¿vale? De hecho, nunca he cogido una baja, siempre voy a trabajar, pase lo que pase, da igual cómo me levante, siempre voy a trabajar. Luego alguna vez igual salgo antes del trabajo, porque no me encuentro bien o porque tengo que ir al médico, pero siempre voy a trabajar. Entonces, para bien o para mal, aguanto lo que me echen. Entonces, si realmente he ido al médico, es porque realmente ya, o sea, es que no puedo más, porque no puedo más. He estado tres meses o dos meses con esto de los ojos. Entonces, el viernes, el médico me dijo, puede que lo que tengas no es alergia, pero claro, como la oftalmóloga me dijo que tenía alergia al polen. Y hoy he dado negativo, también, o sea, es que no entiendo. He dado positivo a los ácaros, pero es una alergia leve, los ácaros no me pueden provocar todo lo que me han provocado en mis ojos, digo yo, no tiene sentido. Se ve que sí que tenía infección en los ojos, porque el viernes me recetó Tobrex, creo que se llama, la pomada que se da en los ojos, que tiene antibiótico. Eso, las que hemos sido madres conocemos mucho porque los niños cuando son pequeños cogen conjuntivitis y a mis hijos les han pautado cuando eran muy pequeñitos. Hace tiempo que no tienen conjuntivitis. Entonces, es antibiótico y la verdad es que me ha curado. Mirad, mis ojos ya están bien. Llevo tres días dándome esta pomada, tres días. Y me ha ido mejorando un montón. El viernes estaba que no podía. Entonces, yo no sé si hace dos meses o hace tres meses cogí una bacteria, cogí una bacteria y he estado todo el rato con la bacteria. Y había días que estaba mejor, días peor, porque claro, me daba los colirios para ojos secos, para la alergia. Y iba tirando, iba tirando, pero claro, con el lápiz de, igual se contaminaron los lápiz de ojos que tenía, que tengo como cuatro lápiz de ojos, porque en cada esquina tengo uno. En el bolso del trabajo, en casa de mi padre, en el trabajo tengo otro, aquí en casa otro, en cada esquina tengo un lápiz de ojos. Entonces, igual estaban contaminados. Más de una me habéis dicho. Y entonces, claro, igual había días que estaba mejor, días peor, pero luego me volví a dar el lápiz de ojos y igual se me contaminaban, yo que sé. Ahora llevo cuatro o cinco días que no me pinto los ojos, les he sacado punta a todos los lápiz que tengo, los he limpiado, he limpiado el sacapuntas, o sea, he hecho todo lo que está en mis manos, he hecho todo lo que está en mis manos. Y todavía no me he pintado, pero ya, mirad, más o menos, todavía, todavía tengo el orzuelo ese, todavía tengo el conducto obstruido, pero, ¿veis? Ahí estaba el conducto obstruido, pero está mejor, está mejor, ya me noto mejor, pero voy a seguir dándome la crema, voy a seguir dándome la crema hasta que pasen días, o sea, y voy a aguantar sin pintarme los ojos. Me cuesta una barbaridad, me cuesta una barbaridad. Yo no me maquillo, ya sabéis que yo no me maquillo, soy un desastre para temas de cosmética, el pelo, tal y cual, pero no soy capaz de salir de casa sin pintarme los ojos. Con la raya, ese pequeño gesto, ese pequeño gesto y un poquito de rímel, que es lo único que hago, lo único, me cambia la cara por completo. Entonces, me cuesta muchísimo salir sin pintarme, pero ya veis que estoy cumpliendo, y mañana, o sea, voy a seguir dándome la crema, que lo tengo continuamente, hasta que esté al 100%, porque todavía lo he dicho, entonces, he cogido cita, es que ahora no estoy segura si es para este miércoles o es para el siguiente miércoles. Claro, tenía la opción de coger martes, pero mañana, pero era como muy pronto, entonces siempre intento coger al mediodía para perder menos horas de trabajo, entonces ya a ver si llegamos a una conclusión con el médico, pero ¿me notáis que tengo también todavía la nariz constipada? A las noches me he estado dando rino spray, yo no sé si he cogido un catarro continuo que no me he curado, es que yo nunca cojo catarros, siempre presumo de que soy chica rana del norte, si yo no me pongo nunca enferma, entonces, tengo estornudos, igual los estornudos son porque mi casa está sucia, pues no, porque mi casa se limpia, se limpia mucho, o sea, y también tengo estornudos en otras partes, no solo en esta casa, entonces, tengo un lío, tengo un lío que no me aclaro, entonces, me dijo el médico que igual me derivaba al oftalmólogo de la sanidad pública, que claro, yo fui al oftalmólogo privado, 110 euros, me dijo, me dijo, tienes alergia, pero no me dijo nada más, no me, y yo dije, me quedé así, y dije, bueno, a ver, me revisó la vista también, en fin, chicas y chicos, pues en esas estamos, ¿vale?, en esas estamos, y nada, pues ver venir, ya os contaré cómo sigue este tema, menuda turrada os doy, menuda turrada, bueno, tengo cosas para hacer en casa, lavadoras, cositas, atender a mis hijos... pues nada, hoy es al día siguiente, y aquí estoy eligiendo la ropa que me voy a poner, que voy a ir a por los niños ahora, y como siempre, me ha pillado un poquito el toro, bueno, tengo tiempo, tengo tiempo, y nada, he decidido que me voy a poner este vestido largo, que lo tengo como muy cómodo, y con estas zapatillas, estamos ya en una racha de veintitantos grados, hemos entrado en una racha buena, lo que pasa que ahora han entrado nubes, podía echar algún, alguna llovizena pequeñita, entonces, voy a ponerme estas zapatillas, en vez de ponerme sandalias, y eso, lo bueno es que ya estamos en una racha, en una racha buena, de temperaturas buenas, veintipocos grados, genial, vale, veintipocos grados, pero cuando sale el sol, sí que calienta bastante, y llegamos a los veinticinco, a los veintiocho, pero cuando entran nubes, pues así, y nada, este vestido de shame, que lo tengo súper cómodo, me lo voy a poner, bueno, ya veis que tengo los ojos brillantes, sigo dándome la pomada antibiótico, durante una semana, los antibióticos, hay que tomarlos durante una semana, siete, ocho días, a rajatabla, lo estoy haciendo, lo voy a conseguir, voy a poner todo de mi parte, yo soy de las que cuando enfermo, o cuando estoy mal, o cuando tengo dolor, voy tirando para adelante, voy aguantando, 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 hasta que toco fondo, pero no puede ser, entonces he dicho, a partir de ahora, a nada que tenga algo, voy al médico, por mucho que me cueste, voy desde el principio, porque he estado aguantando un montón de tiempo, y al final, hoy he estado recapacitando, no sé la chapa que os metí ayer, ayer os metí una chapa, pero he llegado a una conclusión, creo que se han cruzado diferentes factores, yo creo que hace dos meses o tres, hace tres meses empecé a tener los ojos mal, yo creo que fue, cogí conjuntivitis bacteriana, pues como suelen tener los niños pequeños, yo cuando mis hijos eran pequeños, solían coger un montón de veces conjuntivitis, y me acuerdo que solía darles esta pomada, ahora ya, ahora ya no tanto, es más, cuando son bebés, pues yo estoy convencida de que hace dos o tres meses cogí una bacteria de conjuntivitis, y he estado dando vueltas y vueltas y vueltas con eso, porque al final, si no pones antibiótico, la bacteria no se va, entonces, claro, llegó un momento que toqué fondo, el médico de cabecera me dijo que era ojos secos, luego fui a la oftalmóloga, me dijo que era, que era, como es, alergia al polen, entonces dije, pues será alergia, y confié, yo creo que la equivocación fue la oftalmóloga que nos lió a todos, que me lió a mí, entonces yo, tengo alergia, tengo alergia al polen, claro, lo que me mandó la oftalmóloga, no me hacía nada, no me hacía nada, hasta que vuelvo a tocar fondo, y cuando estoy dándome esta pomada, que tiene antibiótico, pues ahora estoy mejor, el conducto obstruido está bajando, aunque todavía sigue, ostras, le está costando, vale, llevo cuatro días exactos dándome pomada, todavía sigo, pero noto mejoría, noto que estoy mejor de mis ojos, por un lado, por una parte está eso, yo creo que cogí conjuntivitis, yo, ayer me hice análisis de alergia, me ha dado negativo en alergia al polen, no tengo alergia al polen, yo creo que fue la conjuntivitis, me provocó esos puntitos que me dio la oftalmóloga, y por otro lado, sí que tengo alergia a los ácaros, y llevo, antes de ir a Londres, empecé con estornudos, estornudos, porque si vais a los vídeos que estuve en Semana Santa en el pueblo, antes de ir a Londres, os dije, jo, estoy estornudando, estoy estornudando, tengo una alergia, esto es alergia a tal y cual, entonces yo creo que son dos cosas que se han juntado, y no hemos sabido distinguirlos, ha sido como imposible separarlos, pero cada vez lo tengo más claro, tengo alergia al polvo, a los ácaros, hoy a las cinco y media de la mañana me he despertado, antes de que sonase el despertador, con siete estornudos, donde más polvo se acumula, es en las sábanas, en los colchones, dicen, yo, mirad todo esto, tengo lleno de trastos, ya me estoy planteando en quitar un montón de cosas por aquí, la alergia, me salió una alergia leve, pero es que estoy estornudando, entonces, y donde más polvo se acumula, es por aquí, todos los trastos que tengo, todos los trastos que tengo, esta cestita de mimbre lo voy a quitar, porque aquí se acumula mucho polvo, no sé si quitar, claro, es que aquí, yo no sé cuántas veces se pasa el polvo, la balda de ahí arriba, este atrapasueños, que también acumulará polvo, es que me da muchísima pena quitarlo, pero igual tengo que plantearme el quitármelo, porque es que hoy, a las cinco y media de la mañana, me he levantado con unos estornudos, con mocos, ¿me notáis la nariz como tengo? Estoy pensando en quitar eso de aquí, o sea, es que tengo tantas cosas acumuladas en esta parte, y eso, que no quiero ser una chapas, pero ya lo siento si os he dado mucha turrada con este tema, pero es lo que toca, yo os cuento lo que pasa en mi día a día, y es esto lo que ha tocado, ¿vale? Y me he mareado yo, me han mareado a mí, yo creo que lo que me dijo la oftalmóloga me confundió, y la oftalmóloga me tenía que haber dicho, vete al médico de cabecera, que te hagan pruebas, como no me lo dijo, y me dio un colirio, y se supone que con eso ya iba a mejorar y tal, entonces, he tenido dos cosas, conjuntivitis bacteriana, que se me está curando con la pomada, y soy alérgica a los ácaros del polvo, que me dio positivo, se vio claramente, aunque me dijo, la chica que me atendió me dijo que tampoco era una alergia, así, que no, para considerar alergia, los granitos tenían que ser más grandes, y no eran, entonces, bueno, que no me quiero repetir, que esto ya os lo conté ayer, es que me repito como un lorito, bueno, estoy animada para mejorar, venga, cambio de actitud, es que psicológicamente, cuando estás todos los días como de bajón, y estos ojos me provocaban también malestar, malestar, entonces, he estado como muy plof, entonces, no, o sea, cambio de actitud, a partir de ahora voy a hacer todo lo posible, para mejorar mi salud, estoy durmiendo bien, o sea, quiero decir que, eso es la leche, ya, que estoy durmiendo bien, quiero seguir con esta tendencia, con esta racha, y eso, no salgo a la calle, sin mis gafas de sol, bueno, así, nadie sabe cómo están mis ojos, cuando voy a por los niños al cole, pues, estoy así todo el rato, y como estoy haciendo buen tiempo, pues, oye, y, y nada, aquí sigo con mi collar, me encanta, esto, o sea, es que me encanta, me encanta, me encanta, me da fuerza y poder, lo dicho, venga, vamos a animarnos, vamos a ser positivos, adelante, todo tiene solución en esta vida, menos la muerte, ya sabemos, así que ahora toca coger la merienda, al cole, a por los niños, hoy voy a hacer una tortilla de patata, para cenar, y una ensaladita, tenemos ahí lechuga, una tortilla de patata, que tengo un montón de huevos, porque en su día compré mil huevos, porque andábamos haciendo mogollón de repostería, luego he dejado de hacer repostería, a ver si saco tiempo, para quitar bien bien el polvo aquí, quiero quitar cosas que vea, les voy a quitar la mitad de los peluches que tienen mis hijos, que tienen, ya sabéis que yo siempre digo que tengo una especie de síndrome de diógenes, que acumulo todo, acumulo todo, guardo todo, hay que hacer cambio de chip, pero es que me da una pena, quitar mi atrapasueños, por favor, que me aconsejáis, debería de quitar el atrapasueños, eso vacía un montón, apenas quedan cositas, no hay tanto, no sé, pues tendré que estar más pendiente de quitar el polvo casi todos los días, yo que sé, estoy pensando eso, quitar la cestita, pero el resto no, hay que quitar los trastos que voy dejando muchas veces, pues las llaves, que si hago un papel, intentar hacer limpieza aquí, que ya lo hice, que en su día, o sea, os parecerá que está súper lleno, pero quité un montón de cosas, la semana que viene tengo médico, cogí y todavía me queda una semana, me queda una semana, yo con los resultados que él vea de las pruebas de análisis, con todo lo que hemos visto, con todo lo que siento, yo le voy a dar mi opinión, mi veredicto de todo lo que ha pasado estos tres meses, él me ha seguido un poquito, a ver qué opina y a ver si vamos ya concluyendo, y, 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 y,